el vagón de la salud, de lo que hemos hablado, el tren de la salud, ¿verdad? A Montemorelos, un saludo a toda la región cítricola. Buenas tardes para el oído. Para el oído. Me anda fumando el oído. Hay dos oídos aquí. Usted es buena oportunidad, ¿verdad? Claro que es verdad. Muy bien. Está buena, pues... Gratis. Ya gratis. Moisés es una de los cientos de personas de bajos recursos que no goza de seguro médico y que está resultando beneficiado por la campaña del doctor vagón, que este miércoles arribó a Montemorelos y que estarán dos servicios de salud gratuito hasta el próximo sábado, en lo que fue la estación del tren en esta ciudad. En su primer día atendieron a 250 personas, en su mayoría de las llamadas de la tercera edad. La clínica ambulante ferroviaria, como es llamada también, cuenta con 11 vagones adaptados como consultorios y laboratorios. En Montemorelos, autoridades se comprometieron con los pacientes de dar reseguimiento a su problema de salud. La siguiente parada va a ser en Tlaxcala. Darle un seguimiento. Yo creo que es bien importante que no es nada más una consulta y pues se fue el tren y se fue la consulta que da nada más en un papel. El doctor vagón es patrocinado por un fideicomiso de empresarios nacionales y en sus 10 meses de su creación ha recorrido los estados del norte de México. El próximo lunes se desplazará al municipio de Linares. Con imagen de Evidio Peña, José Brígido Aguilar, Noticieros Televisa.